Dijo que ya ha ido cuatro veces. Presidente, usted es que hasta para comerse una pinche quesadilla nos manda su foto, ¿no? Y cuando voy a macanear, y ahí usted a las tres de la tarde, por cierto, horario de trabajo, ahí está macaneando y la madre, y video y que, no sé. Una foto, presidente, una, donde esté usted con la gente de Acapulco. Un video. Sí, no, 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 en su centro. Es un cobarde. No en su cuarto de guerra. Es un cobarde. Claro, sí, no, si hay en las calles. Y la única vez que fue, fue a la zona naval, se encerró dos horas y media, ¿sí? A puertas cerradas, sin medios de comunicación, sin la gente, sin dar la cara, y no contento con eso. Ahora que vino esta caravana de damnificados de Acapulco, salió con la batea de babas de que los había mandado Guadalupe a Costa Naranjo, ya lo habíamos comentado. Y Xochitl Galvez. Esos no vienen solitos, esos los mandaron. Qué poca madre. Mira, si algo tenía el Fonden, era precisamente lo que decías tú. Era un fideicomiso con reglas de operación, con un comité técnico, ya se tenía lo que se llama el know-how. Actuaban en chinga, en automático. El plan DN-III, los militares, la CFE, las cuadrillas de la CFE que merecen todo mi reconocimiento también, y el plan DN-III y el Fonden soltando dinero inmediatamente a los municipios para que se pusieran manos a la obra para atender desastres. Y también para prevenir desastres. Lo deshicieron, porque según el presidente, y esos fideicomisarios sí los podía extinguir porque eran de la Administración Pública Federal, es decir... Él era parte de... Él era parte de ellos. Entonces ahí sí se podía, pero no puede ser eso con otro poder, con el Poder Judicial. Bueno, dijo, es que había mucha corrupción en estos 109 fideicomisarios. Y en 10 días voy a traer las pruebas de la... Ya pasaron, no 10 días, 3 años, cabrón. ¿Dónde está una prueba de la... Del Fonden. ¿Y a qué hora se ha ido a parar a las calles? Bueno, a eso voy. Dijo que ya ha ido 4 veces. No, bueno. Presidente, usted es que hasta para comerse una pinche quesadilla nos manda su foto, ¿no? Y cuando voy a macanear, y ahí usted a las 3 de la tarde, por cierto, en horario de trabajo, ahí está macaneando y la madre, y video y que... No sé. Una foto, presidente. ¡Una! Donde esté usted con la gente de Acapulco. Un video. Sí, no, 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 en su centro. Es un cobarde. No en su cuarto de guerra. Es un cobarde. Claro, sí. No hay en las calles. Y la única vez que fue, fue a la zona naval, se encerró dos horas y media, ¿sí? A puertas cerradas, sin medios de comunicación, sin la gente, sin dar la cara, y no contento con eso, ahora que vino esta caravana de damnificados de Acapulco, salió con la batea de babas de que los había mandado Guadalupe a Costa Naranjo, ya lo habíamos comentado. Sí, se reía. Y Xochitl Alves. Esos no vienen solitos. Esos los mandaron. Qué poca madre. Y no lo recibió. Oye, ¿y saben quién se operó hoy rapidísimo? Que además, por cierto, hoy o ayer trae una columna buenísima Héctor de Maulión. Como siempre. Quien operó rapidísimo fue el crimen organizado. Ah, claro. Bueno, el crimen organizado se encargó del saqueo y del robo de todas las cajas de los cajeros automáticos. Por supuesto. Con toda la infraestructura perfectamente llegaron al... Sin ningún obstáculo. Ahí está. ¿Y en qué otras cosas? Porque además, lo platicábamos el último día con Xochitl. Es decir, metido también en la comercialización y en la distribución de los alimentos, de los productos básicos. Por supuesto. Y el huevo a 100 pesos. A ver. Ahí tenemos a este farsante diciendo que fue tres veces a Acapulco. ¿Cómo corre videotape? ¿No van a recorrer todos los días? No, no. Vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya hemos estado, creo que con la visita de hoy en tres ocasiones en Acapulco. Y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido de que no he ido a Acapulco. Y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción. Y luego regresé y ahora voy de nuevo. A ver, entonces dice tres veces. Dice, fui como tres veces. Está como el chiste de que un cabrón está presumiendo. No, hombre, en mi último viaje a Nueva York, qué maravilla la ópera. ¿Cuántas veces has ido a Nueva York? Dice, no sé, unas 20, 25 veces. Y tú, pues no sé, una o ninguna. O sea, este güey nos tira a hacer creer que ya recorrió, que estuvo con la gente, que estuvo hablando. ¿Por qué no hay una imagen? Eso es lo que tú dices. Mira, estos adversarios politiqueros que somos tú y yo. Tú no, tú todavía no eres adversario político. Somos adversarios politiqueros. Yo soy abogada todavía. En ningún momento, en ningún momento, es decir, siendo como es, siendo como es, que le gusta hacer propaganda, porque este señor vive de la propaganda, vive de decir que está con los pobres y se saca fotografías, como tú bien dices, y videos de cómo saluda a la gente. Y no hay una sola imagen de ese recorrido que tendría que estar haciendo a las zonas y a las colonias destruidas de Acapulco. Por supuesto. ¿Por qué no quiere oír gritos? ¿Por qué no quiere oír mentadas de madre? Porque no quiere escuchar lo que aquí escuchamos el otro día en testimonios donde le dijeron, usted, señor López Obrador, no sirve para nada. Gente que en el 2018 votó por él y que hoy se está dando cuenta del tipo de presidente que es. Y por si tienen duda de lo miserable, mentiroso, y yo diría de una negligencia.